Mercado, ahora sí para empatarlo, Mercado que mete... ¡Gol! ¡Mora! ¡Gol! ¡Gol! ¡River! ¡Rodrigo Mora! Le da vida a River que ahora va para ganarlo Que ahora lo quiere dar vuelta A los 39 minutos le tiró la historia River encima Apareció el Uruguay, apareció Mora Unión 2, River 2, merecido River 39 del segundo